Región Insular. A ver, todos dirán Región Insular. Región Insular. La Región Insular está compuesta por islas. Miren. ¿Qué es esto? La dos sonora de San Andrés. ¡Wow! Dame los cinco. Playa de San Andrés son hermosas. Y miren qué más hay. ¿La comuna típica qué es? ¿Qué es esto? Caracol. ¿Langostino? ¿Te gusta el caracol? No. ¿No te gusta? ¿Y qué más hay? Pescaro. ¿Y los animales son? ¿Langostino? ¿Langostino? ¿Y? León. ¿León marino y? Pes. Bueno, entonces, hay otra región. ¿Región Andina? ¿Región Andina? Sí. ¿Qué es la tercera región?